a la baluja ok baluja ha dicho de dónde viene al capón el saco papá al capón la madre de dónde viene la madre al capón por favor todo el mundo pero aquí hace un montón de años un montón de años ceniza buchi roja pico blanco tú no sabías de dónde venía esa paloma no me enteró después de dónde venía la paloma la cogía aquí a los tres días perdía que no había palomón aquí en guanabacoa quien pudiera capturar esa paloma me mató el palo viejo pero hizo tanto y en quien le da riesgo un palo pinto que yo tenía que tenía 111 paloma cogía nieto de pie ya que el palomo era que la la dejaban cogí más y la de buscar 10 veces cogí más había que ver la gente pinto aquello que llevó a su pingüano le anunció lo más nada a la pareja de un lado cuando la la tú no te acuerdas en la aventura aquella lo de en sí 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 bueno recusión los más nada que hay dos palos tenían siempre pico paloma cada uno con el cajón y la torre el pinto respecto es bueno ya me la tiró en el poste y después del poste latino en el otro poste la palabra dura 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 yo cogí la paloma en la puerta de cajón a los tres días descomunal de aquello fue como me gustó la paloma pero como nunca es de que he respetado la paloma general todos los animales en los respetados y los mil sinceramente amigos palomero pero de que me guste no me guste ese criterio y concepto como palomero ahora me gustaba me llenaba pero yo tenía que probar aquel animal a ver si era ladrona como un tapas y ahí fue y yo no le quería ni nada la paloma tuvo un mei pico buscando matanza que era de matanza la trajeron aquí se le fue un palomar hoy es una historia la paloma vino de matanza vino de matanza y la traje para vender la patrulla y eso un tipo dignito que creo que ya murió en el norte yo me va a punto de hoy pero la paloma se le fue dentro palomar y yo veo aquella paloma que es un misil misil como una naranja en una parte en lugares difíciles y hay tres días y la logre con cuando yo le di vista a aquella paloma yo cogí 79 palomas y eso más de más de 30 y pico por el palomar para dentro y después que la probé que ya tenía es que cantidad de palomas quise quise echársela al palomo viejo a ver lo que salía que hay mucha gente todavía que dicen moteao y por qué si moteao son colores x si moteao el buche rojo el 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 hay varios colores en lo que es la paloma que viene de moteao mi pluma prácticamente es clara y oscura cuando yo saco los primeros pichones ahí salió al capone que salió cenizos buchi robo y salió una una pichona moteao la pichona moteao tenía tanta calidad como el capone era un enigma la pichona aquella un fuera de serie y el pichón yo le puse el capone después a través de la trayectoria de los días de la cojadera paloma empecé a coger paloma con él dos meses y medio aquello tenía tres meses y bueno una apuesta en guanao que querían perderme el palomo a la caída de la tarde soltarle un guanao a 23 kilómetros y fue la apuesta de 1800 pesos si que vino con paloma y todo y vino tengo una paloma por la mañana temprano el muchacho de no existe amigo mío tremendo chamaco se mató, se uscó, buen chamaquito no tuvo a mi alcance ni hablar con él sinceramente me dolió por mi hijo él venía aquí me pongo sentimental porque todavía me duele porque eso está en la sangre de uno en los sentimientos claro y ese era un muchacho muy bueno, muy bueno, no era pajarín, era un nazi, no quería ningún hombre era un, no sé, aquello necesitaba diez hombres, para él aprendió, aprendió un arte marcial que es un ritmo y un yugo fuera de cero y yo siempre lo separé de la bronca y él me respetaba, me quería como un niño y le devolví a los quince días, le hice una estrategia junto con René Colina le dije a René, René vamos a un escamiento, para que no juegue más nunca nada y le tuve todas las cosas que guardar, y a los quince días le se lo di todo, se lo devolví todo y él venía todos los días a mirar las palomas, a mirar las cosas, a figurarte, lo había sentido en el alma pero no se atrevía a decirme nada, pero un día, ya el hijo mío estaba de acuerdo conmigo vamos a papi, vamos a llamarle a René, y vamos a ver las cosas y en eso él vino, ese día, y llamé a René, y René vino, y diceme, tú aquí, el hijo y yo aquí yo soy amigo de Baluja primero que tú, soy un chama, ellos nosotros somos, nos conocemos muchos años mira, Baluja, es un escamiento que te ha dado Baluja a ti, con testarudo y cabezón y que aprenda lo que es la compostura de un hombre, que él es amigo tuyo, él no es amigo tuyo y él te quiere conmigo, él te ha dado un objeto, y se echó a agarrar un hombre que las lágrimas las convertía en sangre, era un nazi, sin embargo en ese momento, él se lo sintió de verdad, y por eso siento todavía, cuando lo hablo de él, siento de ese muchacho bueno, esa es la apuesta, de la calle a la tarde, el paloma vino a las 7 de la mañana, tenia una paloma dentro del cajón y llego y vino aquí, me dijeron, oye, se pasó con una paloma subí al cajón y la cogí, cuando aquella no existía el caballete, no existía nada, hace un buen montón de años me fueron conociendo, ahí con el paloma ese cogí, eh, 148 palomas, 191 en total, eh, 148 palomas, eh, al cajón y cogí 300 y pico, cogí con el viejo, con el Padre Escapone, allá abajo Padre Escapone, allá abajo en esos cines que están ahí, ahí estaban los cajones, y ahí cogí 300 y pico palomas con el promotor de la línea esta de la línea, eh, la madre era, eh, el porte de la madre, eh, tenía el porte... poca gente dice que no, que venía, podía ser una paloma cruzada con correo, otros que era con laudino, con 20 cosas la gente hablando no, mira... una criolla legítima eh, el palomo mío viene del Saco, para escuchar esto este, este palomo, eh, en la trayectoria de 7, 8 generaciones después del Saco ya que yo contribuí a, a la leyenda del Saco yo lo hice, le salvé la vida y lo, lo hice prácticamente en casa del Pepito Montapá siendo un muchacho no, tengo conciencia en cuanto a eso y aprendí mucho, me enseñaron y... eso era un anisma del Saco y de ahí salió a 7, 8 generaciones en esta línea y yo la seguía, la seguía porque una paloma que tenía 4 cruces de correo eh, hija de un palomo de 136 palomas que venía a 7, 8 generaciones del Saco que estaba en la Jata era un compañero mío de trabajo y me dijo, eh, yo te cambio por unos metros de tela eh, la pichona tiene 4 o 5 meses pero esto no hay nadie que lo darte en Guanacoa, en la isla no hay nadie que lo darte lo vas a comprobar tú esas que te gustan a ti de verdad estas palomas vienen de Delfín vienen de Jesús, de palomas correo que no existen en Cuba que son las mejores las que, las que no vuelan las que no tienen que volar para venir para tu casa aquello era descomunal lo pudo comprar yo y por eso salió ese palmo viejo con una orientación y salió quinto cruce y con sanguíneo saqué el verdadero quinto cruce porque ella tenía cuantos cruces al prestarme el palomo de 136 palomas yo se la decía a la pichona que se hizo ya allá abajo lo saqué y salieron los dos pichones la hija para arriba el padre no la hija para arriba el padre no mira saqué la hija, la nieta, la bisnieta la tataranieta y arrancarte el palomo ese es el quinto cruce lo que tu haces al sacar ya un 95, un 98% ya prácticamente está sacando el 100% que eso es lo que yo admiraba eh, que hice? eh, como como sigo haciendo ahora actualmente después de 50 años la gente me dicen que muchos dicen este esta loco pero después ven las cosas mías dicen no esta loco por favor se quedan impresionados porque? porque yo suelto el animalito cuando tiene 6 o 7 meses después que haya cogido X cantidad de palomas que este a prueba de arriba con dos meses y medio a robo eh no todos llegan tienen esas cualidades esas condiciones pero bueno que yo pongo tiene que ejercerle esa función con dos meses y medio tiene que empezar a robo ahora cuando tiene 6 o 7 meses ha cogido X cantidad de palomas eh yo el suelto 10 kilómetros pues ¿ya sabes? ¿es tu estas por ahí por el Merlix? yo también en el Merlix en la ciudad de Merlix en la ciudad de Merlix